¿Qué es la calidad de la gente de INTEBEP? Con la Constitución, con este proceso revolucionario, lo hemos dado a todos los niveles. Por razones de soberanía económica, como señala el artículo 303 de nuestra Constitución, estamos obligados a desarrollar la tecnología que permita apalancar lo que es nuestro negocio petrolero. Eso es posible en virtud de la toma de conciencia que ahora tenemos todos los trabajadores petroleros, particularmente los de INTEBEP, y que ahora harán posible que verdaderamente PDVSA le pertenezca a todos los venezolanos. PDVSA tiene grandes yacimientos de gas natural en el oriente, y también por sus riquezas en cuanto a hidrocarburos extrapesados. La faja de crudo pesado y extrapesado más grande del mundo. Por lo tanto, el INTEBEP está trabajando en tecnología para la recuperación de ese petróleo, no solamente desde el punto de vista de exploración y producción, sino también de refinación y petroquilio. Vamos a hacer desarrollo de tecnologías para yacimientos de alta presión y alta temperatura, vamos a hacer desarrollo de fluidos poliméricos para este tipo de yacimientos, y también en el desarrollo de fluidos base a aceite para yacimientos de alta temperatura. Para trabajar con los crudos pesados, los crudos extrapesados, los residuos, es necesario que estos reaccionen con vapor de agua y oxígeno en una etapa que sustituye a la que mencionamos ahorita, que se llama reformación, en este caso se le denomina gasificación. La gasificación es altamente estratégica y la razón principal para ello es el uso de la faja. Estamos visualizando que la faja pudiera ser un centro de producción de combustible sintético y un centro petroquímico muy importante para la humanidad. En relación a la tecnología de reducción de azufre en combustible, es de suma importancia y eso quiero que lo entiendan sobre todo el país, porque son tecnologías que justo en este momento están dando una respuesta a la problemática ambiental que sufre el planeta. Y justo las gasolinas y combustibles como el diésel, destilados medios, tienen una cantidad importante de azufre. El azufre tiene la particularidad que en su nivel de oxidación puede afectar, cuando hay la combustión de los vehículos puede afectar la capa de ozono, así como otros compuestos que están contenidos en la gasolina y en el diésel. Reducirlo significa que podemos sobre todo preservar el ambiente protegiendo la capa de ozono. Por ejemplo, Ixal es el primer ejemplo de innovación tecnológica en el área de refinación de PDVSA e Interepo, porque es la primera tecnología que se implanta comercialmente. Ya tiene cuatro implantaciones y tiene doce selecciones. La tecnología HDV es una tecnología que ya está siendo instalada en el circuito de Sirgo y Isla. Y así HDH es una respuesta para los problemas de procesamiento de crudo en la faja petrolífera del Orinoco. Aquaconversión es el mejoramiento del petróleo que está en la faja del Orinoco, que es un petróleo pesado, utilizando un sistema catalítico o un catalizador y agua. Aquaconversión tiene esa virtud, que con muy bajo costo uno puede utilizar vapor de agua y un sistema catalítico para fluidificar ese crudo, hacerlo más fluido, para bombearlo a través de las tuberías hasta las refinerías. Tenemos la tecnología de HDH+, que es una tecnología para el mejoramiento de los residuales y crudos pesados de la faja del Orinoco, que utiliza hidrógeno para mejorarlo. HDH trabaja de la siguiente manera. Tenemos un sistema catalítico emulsionado, que lo hacemos poner en contacto con el residual o el crudo a una alta presión de hidrógeno en un reactor, que no es más que una tubería, a cierta temperatura ocurre una reacción química en ese reactor y a la salida de ese reactor obtenemos productos de alto valor agregado, jet, kerosene, diésel y gasolina, que cumplen con estándares internacionales de calidad en materia ambiental. Estas son dos tecnologías netamente venezolanas desarrolladas en PDVS-INTEBEP y desarrolladas por un conjunto de investigadores de alto calibre técnico-científico y que afortunadamente están en proceso de implantación en las áreas operativas de la faja vitro-minosa del Orinoco.